En este capítulo vamos a estudiar una política fiscal expansiva en el modelo Mundell-Fleming, con un tipo de cambio fijo y movilidad imperfecta de capital. Partimos del equilibrio interno y externo en el modelo Mundell-Fleming, es decir, del punto 1 donde se intersectan las curvas IS, LM y balanza de pagos. Supongamos que el gobierno lleva a cabo una política fiscal expansiva, aumentando el gasto público. Entonces la curva IS se desplaza hacia la derecha. Un nuevo equilibrio en el mercado de dinero y de bienes se encuentra en el punto 2, pero hay un déficit en la balanza de pagos. Recordemos que los puntos debajo de la curva de la balanza de pagos significan un déficit y por encima un superávit, veamos por qué. Luego de la política fiscal expansiva subió el nivel de renta a Y2 y el tipo de interés a R2. El aumento del nivel de renta o nivel de ingreso provocó un aumento en las importaciones, es decir, hay un déficit en la cuenta corriente. Pero por otro lado, el aumento del tipo de interés local incentiva a los inversionistas a traer su capital al país, al ser más rentable que en el resto del mundo. Este hecho hace que la cuenta de capital entre en un superávit. Ahora, ¿cómo sabemos si la balanza de pagos está en superávit o déficit? Como lo estudiamos en el capítulo 18, entre más inelástica o inclinada esté la curva de la balanza de pagos, más peso tiene la cuenta corriente en esta. En este caso, en la balanza de pagos, pesa más el déficit en cuenta corriente que el superávit en la cuenta de capitales. Específicamente porque la sensibilidad de los inversionistas para mover su capital ante cambios en el tipo de interés es menor a la sensibilidad de los consumidores para importar frente a cambios en el nivel de renta. Entonces, un déficit en la balanza de pagos genera una depreciación de la moneda local. La razón es que se está demandando más divisa para importar y menos moneda local. Esta depreciación de la moneda genera una caída en el tipo de cambio, pero como estamos en un esquema de tipo de cambio fijo, el banco central debe garantizar su estabilidad, por lo que decide recurrir a uno de sus instrumentos para retirar dinero de la economía, con el objetivo de revaluar la moneda y evitar que el tipo de cambio caiga. Para esto, supongamos que el banco central vende divisas en el mercado de sus reservas internacionales y el dinero que recibe por esta venta sale de circulación. O sea, con esto se logra una disminución de la oferta monetaria. Gráficamente, como la curva LM representa el mercado de dinero, esta se desplaza a la izquierda hasta lograr un nuevo equilibrio interno y externo en el punto 3 con el cruce de las tres curvas. Como conclusión, la política fiscal expansiva con un tipo de cambio fijo y movilidad imperfecta de capital tiene un efecto positivo en el nivel de renta de la economía.